Todas mis cargas se fueron, rodando se fueron, rodando se fueron, rodando Todas mis cargas se fueron, rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser, que viene a mi ser, que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser, allí en la cruz por mí Tan alto como una montaña, fueron todos mis pecados Cristo los borró y me perdonó, por siempre con él viviré Escrito está, me coronará, por siempre con él viviré Tan alto como una montaña, fueron todos mis pecados Cristo los borró y me perdonó, por siempre con él viviré Escrito está, me coronará, por siempre con él viviré Todas mis cargas se fueron, rodando se fueron, rodando se fueron, rodando Todas mis cargas se fueron, rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser, que viene a mi ser, que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser, allí en la cruz por mí Los ríos, la lluvia Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia Tic, 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 tic ¿Quién hizo el arco iris, tan solo el supremo rey? Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia. Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia. ¿Quién hizo el arco iris, ni tú, ni yo, pues quién? ¿Quién hizo el arco iris, lo hizo el supremo rey? Qué lindas las flores, ¿verdad? Los ríos, miren, las montañas nevadas, las nubes bellas. ¿Ustedes creen que todo esto es un resultado de la evolución? No señor, de ninguna manera que no. Esto lo hizo el supremo rey, Dios. Miren qué cosas tan bellas hay a nuestro alrededor. Los ríos, los mares, las flores, los pajarillos. ¿Quién hizo todas estas cosas? Sí, mi Dios los creó. Sí, mi Dios los creó. ¿Y las nubes? Sí, mi Dios los creó. ¿Y las montañas? Sí, mi Dios los creó. El cielo, la tierra y el mar, las nubes que veo pasar, son grandezas que mi Dios creó para que tú y yo podamos disfrutar. Las estrellas, el río al pasar, no lo puedo negar que mi Dios los creó. Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar, y los cantos cubiertos de flores, belleza sin par, el brillar de la luna y el sol no lo puedo explicar, todo es obra de Dios, no lo puedo negar que mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. ¡Qué lindo! Si mi Dios los creó. ¿Y los gusanillos del campo? Si mi Dios los creó. ¿Y qué del niño recién nacido? Si mi Dios los creó. El cielo, la tierra y el mar, las nubes que veo pasar, son grandezas que mi Dios los creó. Son grandezas que mi Dios creó para que tú y yo podamos disfrutar. Las estrellas, el río al pasar, no lo puedo negar que mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar, y los cantos cubiertos de flores, belleza sin par, el brillar de la luna y el sol no lo puedo explicar, todo es obra de Dios, no lo puedo negar que mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. ¿Y qué de las bellas estrellas? Si mi Dios los creó. Los océanos. Si mi Dios los creó. ¿Qué de los pajarillos? Si mi Dios los creó. Y las mariposas. Si mi Dios los creó. 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 Muy obediente y muy cortés Me da la mano por las mañanas Y me pregunta cómo está usted Yo le respondo con mucho agrado Querido güero, yo estoy muy bien Porque mi amigo que esté en el cielo Un nuevo día me deja ver Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche Y ya quiero descansar Pero güero, por favor Mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela Y solo quieres jugar A este perrito que quiero mucho Yo le encargo, pórtate bien No ladres mucho a las visitas Porque me vienen a conocer Dios hizo al mundo, hizo a los niños Y a los perritos también creó Porque él quiere que disfrutemos De las grandezas que él nos dio Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche Y ya quiero descansar Pero güero, por favor Mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela Y solo quieres jugar Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche Y ya quiero descansar Pero güero, por favor Mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela Y solo quieres jugar Y solo quieres jugar El tren de la vida El tren de la vida El tren de la vida Aquí viene el tren Si en el tren de la vida Tú deseas viajar Date prisa, amigo Hazle la señal Todavía es tiempo Porque asientos hay Solo espera tu llamar Tengo lugar y город Tengo lugar en gloria Que bría más el sol Tengo lugar en gloria Que bría más el sol Tengo lugar en gloria Que bría más el sol Allá en cielo azul Cristo, mi Cristo Acuérdate de mí Cristo, mi Cristo Acuérdate de mí Cristo, mi Cristo Acuérdate de mí Allá en tu mansión ¡Qué gran emoción! Vamos al cielo a caminar las calles de oro con Jesús Aprochen sus cinturones porque vamos a caminar con Cristo ¿No quieren cantar ustedes conmigo ese corito que dice Yo quiero andar las calles de oro con Jesús? Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro con Jesús ¡Qué lindo va a ser caminar en las calles de oro con Jesús! Mirar a los ángeles, mirar a los amigos Mirar a nuestros hermanitos que se fueron primero que nosotros O mirar a papá o a mamá que se fue delante de nosotros Y todos tendremos una gran fiesta y Cristo va a servir Nos vamos de fiesta con Jesús Al cielo yo quiero ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir El tren de la vida El tren de la vida Aquí viene el tren El tren de la vida El tren de la vida Aquí viene el tren Miren, ahí viene el tren Miren, ahí viene el tren Miren, ahí viene el tren Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren Súbanse niñitos Es un tren muy especial Es el tren del Evangelio Vamos niños a subir Vamos niño Te invitamos Sube a nuestro tren No me importa de dónde tú vengas Ni tu raza Ni cuánto tú tengas Si en tu corazón Tienes a Cristo Dame la mano Y mi hermano serás Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano serás Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano serás Vamos en el tren Vamos en el tren Es el tren del Evangelio Vamos niños a subir Vamos niños Te invitamos Sube a nuestro tren Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has sanado Jesús, yo te amo a ti Vamos en el tren Vamos en el tren Es el tren del Evangelio Vamos niños a subir Vamos niños Te invitamos Sube a nuestro tren Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren Estamos en el tren Vamos en el tren En Jesús Yo soy la sal de la tierra En Jesús Yo soy la sal de la tierra Este sabor nos atrapa Porque me lo da Jesús Este sabor nos atrapa Porque me lo da Jesús La, 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 la Este gozo no es sagrada porque me lo da Jesús La, 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 la En Jesús yo tengo paz en mi alma En Jesús yo tengo paz en mi alma Esa mano se acaba porque me la da Jesús Esa mano se acaba porque me la da Jesús ¡La, la, 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 la! ¡Hey! ¡La, la, 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 la! ¡Hey! ¡Hey! No solamente el domingo es el día del Señor, sino toda la semana. Es muy lindo cuando podemos cantarle al Señor en todo momento. ¿Por qué no aprenden conmigo este corito que voy a cantar? ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a su nombre por su infinito amor! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a su nombre por su infinito amor! Ya que lo aprendieron, ¿creen que pueden cantar conmigo? ¡Sí! ¡Vamos a ver! Domingo tengo gozo, lunes continuará. El martes siento paz, que nada me quitará. En miércoles y en jueves camino con Jesús. Y el viernes veo su gloria y el sábado su luz. ¡Oh, gloria, 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 gloria al Señor! ¡Oh, gloria a su nombre por su infinito amor! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a su nombre por su infinito amor! Un poquito más rápido ahora, con más entusiasmo. ¡Vamos a ver! Domingo tengo gozo, lunes continuará. El martes siento paz, que nada me quitará. El viernes veo su gloria y el sábado su luz. ¿Más rápido? ¿Pueden? Domingo tengo gozo, lunes continuará. El martes siento paz, que nada me quitará. En miércoles y en jueves camino con Jesús. El viernes veo su gloria y el sábado su luz. La Biblia está llena de historias tan y tan lindas. Una de las historias lindas que nos enseñan una lección muy importante es la de estos dos hombres. Uno, el hombre necio y el hombre sabio. Los dos construyeron una casa. Vamos a ver lo que nos dice la historia. El hombre sabio su casa construyó Sobre la roca sólida quedó Sobre la roca sólida quedó Y la casa no cayó Qué lindo, ¿verdad? Que la casa no se cayó Pero vamos a ver ¿Qué le pasó al hombre necio? Pongan mucha atención El hombre necio su casa construyó Sobre la arena floja la dejó Sobre la arena floja la dejó Y la lluvia comenzó Vinieron lluvias el río se desbordó Vinieron lluvias el río se desbordó Vinieron lluvias el río se desbordó Y la casa se cayó Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio Porque cuando yo haga mi casa Yo construiré mi casa en el Señor Yo construiré mi casa en el Señor Yo construiré mi casa en el Señor Pues la roca es el Señor Si ruge tempestad Jesús es roca mía En el vendaval Jesús es mi sostén Parece naufragar Mi alma en alta mar Jesús mi salvador Es mi día Te seguiré Te seguiré Señor Te seguiré Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor Y contaré Y contaré Tu grande amor Tu grande amor Que sólo en Cristo hay salvación La salvación se encuentra en el Señor No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él Yo construiré Mi casa en el Señor Yo construiré Mi casa en el Señor Pues la roca es el Señor Pues la roca es el Señor Jesús 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 Quiero contarte una cosa A ver ¿Qué es? Dímelo niña preciosa Tengo conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo haya jugando Ella por el PT Ya ves Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice Mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jugando conmigo Allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesucito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si Yo te lo presté Para Que juegues con Él No es conejo de peluche Como algunos niños Tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús 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 Quiero contarte una cosa A ver ¿Qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo hayo jugando Allá por el PT A ver Cuéntame más Ya ves Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice Mamá Que los conejos son tuyos Que los conejos son tuyos ¿Vieres cómo se divierten Jugando conmigo Allá por el jardín? Dime Jesucito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños Tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños Tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Tengo dos manitas Tengo dos piecitos Y un corazoncito Para alabar a Dios Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Cuántos añitos tengo Todo lo sabe el Señor Cuando me levanto Cuando voy al campo Lo que hago en la escuela Todo lo sabe el Señor Cuando no hago caso Cuando soy rebelde Si no tengo amor Todo lo sabe el Señor Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Cuántos añitos tengo Todo lo sabe el Señor Todo lo sabe el Señor Por eso no tengo Todo lo sabe el Señor Cuando no lo sabe el Señor Gracias por ver el video.